Hola amigos, buenas tardes y ahora estoy en mi cocina y cocinar nuestro plato favorito mira, este es arroz, carne de pollo y cebolla, tomate, chile, spices, entonces están los arroz y ahora estoy limpiando y amigos, ahora estoy con mi mamá en cocina y después de limpiar el arroz, remojélo en agua durante 15 minutos picar finamente la cebolla, el tomate, el pimiento verde y hacer una pasta de jengibre y ajo ahora tienes que picar la cebolla para hacer el biryani ¡Gracias! Amigos, enciende la estufa y caliente el aceite en ella Pon esta espacia en una taza caliente mira después de un minuto poner la cebolla en el mismo aceite cuando la cebolla cambie de color y se vuelva a rosar claro, agregué el pollo luego agregué chiles verdes, tomates y dos cucharadas de espacias vireneas luego agregué chiles verdes y dos cucharadas de espacias vireneas luego agregué la carne, agregué jengibre y pasta de ajo luego agregué una cucharadita y media de sal, dos cucharadas de espacias vireneas cucharaditas de pimiento rojo titurado y una cucharadita de espacias picantes creer un poco y añadir un litro de agua y amigos, curva la sartén hasta que hierva en el agua y despues de hervir en agua, agregué el arroz deja que el agua se cocine hasta que se seque deja que el agua se cocine hasta que se seque de amarillo para alimentos y cubra a fuego lento durante 10 minutos despues de 10 minutos, agregué una cucharada y el biryani estará listo que rico, bienvenido mis amigos, bienvenido a mi casa en Pakistán de miel. Gracias por ver el video.